El terror se vive mejor con los audífonos puestos. El demonio de la iglesia. El demonio de la iglesia. Y extinta santa inquisición. Los que sean de Guanajuato ya saben de qué hablo. Ese lugar, debido a su longevidad, es el centro de muchas historias de terror. Se habla de fantasmas, gritos y hasta del mismísimo diablo. Esa iglesia abandonada, construida de piedra, es el ejemplo perfecto de cómo un lugar puede quedarse detenido en el tiempo mientras todo a su alrededor avanza. Si bien, la colonia en la que se encuentra no es muy nueva que digamos, sí contrasta bastante con las casas y otros edificios que están cerca. Yo siempre he estado en busca de experiencias paranormales. He visitado pueblos abandonados, morgues y también cementerios. La verdad es que sí llegué a ver cosas, pero nada demasiado extraordinario. Ya sabes, una puerta que se abre, algún foco que se apaga. Cosas con una evidente explicación lógica. Una noche, se me ocurrió la brillante idea de adentrarme en la iglesia abandonada. Quería ver si al fin podía tener una experiencia digna de contar en la fogata con mis amigos. Para mi desgracia, obtuve lo que fui a buscar. Les cuento. Entré acompañado de una linterna. Me recibieron los crujidos que hacía la vieja madera al pisarla. Grité algunas palabras. Quería estar seguro de que no hubiera nadie. No quería encontrarme con un vagabundo o un drogadicto. Volví a gritar. Nadie respondió. Ahí adentro, solo estaban las solitarias bancas llenas de telarañas. No quise caminar directo hacia el altar, pues sí se veía algo macabro, la verdad. Entonces, lo primero que hice fue caminar por un pasillo que estaba a la izquierda. Llegaba directo a unas escaleras. Tenía toda la intención de subirlas. Pero en ese momento, pude escuchar pasos provenientes de arriba. Así que mejor me di la vuelta. De pronto, clarito pude ver a alguien pasar por fuera de la iglesia. Pasó rápido, como si no quisiera ser visto. Así que no le di importancia. Mientras regresaba hacia las bancas, pude notar que una pared tenía rastros de haber sido quemada. Quizá habían encendido alguna fogata. Normal, supuse. Pero alumbrando bien, pude ver algunos dientes ahí. También había cabello y una extraña figura hecha con palitos de madera. Eso era definitivamente más extraño de lo que me esperaba. Comencé a tener un mal presentimiento. Quería salir rápido de ahí, pero no sin antes acercarme al altar. Lo hice. Había unas velas viejas. También una copa ya oxidada. En el mueble del lado izquierdo había algunas cruces. Y en el mueble del lado derecho había un par de libros en latín. Que claramente no intenté leer. También encontré una vestimenta muy pequeña. Posiblemente de un bebé. La vestimenta tenía una cosa rara. Se veía mojada. Como con cera o grasa, quizá. Me dio un poco de asco. Así que mejor no agarré la vestimenta. Me subí al altar. Y me quedé sentado unos minutos. Esperando ver algo. Pero nada. Ya se me había quitado el miedo. Así que decidí subir las escaleras. Para ver quién estaba arriba. Sabía que había alguien. Pues había escuchado los pasos. Estoy consciente que suena demasiado tonto. Pero en ese momento. Tenía un impulso que no podía controlar. Me acerqué sin hacer ruido. Ya no escuchaba los pasos. Entonces. Me animé a subir las escaleras. No subí de golpe. Primero. Solo me asumé al gran salón que estaba arriba. Mientras alusaba. Para ver si había alguien. Pero. Como no vi nada. Decidí entrar. Encontré algunas pinturas dañadas. Barriles rotos. Y en el suelo. Estaba pintada una estrella judía. Eso me llamó la atención. Pero. Pero claramente. No había nada más que hacer. Solo me quedaba recorrer el salón. En busca de algo extraño. Cuando creía haberlo revisado todo. Me di cuenta que. Si había algo al final del pasillo. Así que fui. Cuando eché la luz de mi lámpara por el suelo. Pude ver unos pies. Me sentí paralizado. Sentí escalofríos. Entonces. Escuché el quejido de un cerdo. Me di la vuelta inmediatamente. Y bajé las escaleras corriendo directo a la salida. Pero las puertas se habían cerrado. Intenté abrirlas para salir. Pero se habían trabado. Casi me da un ataque de pánico. Entonces. Volví a escuchar otra vez. Ese horrible ruido de cerdo. Busqué donde esconderme. Y noté que a la derecha. Al fondo. Había una puerta. Corría hacia allá. Estaba abierta. Así que entré. Alucé por todos lados. En busca de la siguiente puerta. O el siguiente pasillo. Para seguir corriendo. Mientras buscaba. Pude ver unos grandes jarrones. Que parecían caros. También. Había un perchero. Con túnicas moradas. Esas túnicas. No se veían viejas. Finalmente. Vi otra puerta. Así que fui hacia allá. Crucé la puerta. Y me encontré con un pasillo. Que doblaba hacia la izquierda. Caminé. Pues detrás de mí. Podía escuchar pasos. Había algunos. Quinqués tirados. Doblé siguiendo. El único camino. Que tenía. Y descubrí. Que podía seguir avanzando. Por un largo pasillo. Que cruzaba una mazmorra. A los lados. Había rejas. Que encerraban mesas con cadenas. Y con muchos artefactos de tortura. Estaba caminando por un pasillo. Donde habían muerto cientos de personas. A manos de la iglesia. Mientras cruzaba ese tétrico pasillo. Pude escuchar algunos susurros. Eran muy leves. Pero sonaban demasiado cerca. Una mujer. Suplicaba que no la quemaran. Pues decía que no era una bruja. También. Recuerdo claramente. Escuchar golpes. Ese pasillo era espantoso. Tras cruzarlo. Llegué a otra puerta. Al abrirla. Me encontré con una sala siniestra y macabra. En las paredes. Había símbolos satánicos. Y en el piso. Estaba dibujada la cara del diablo. Estaba sonriendo. Pude ver unas escaleras. Así que fui hacia ellas. Tratando de no acercarme mucho al altar. Que estaba en el centro de la habitación. Subí las escaleras. Abrí una reja. Y atravesé una puerta. Que me llevó a una biblioteca. Debo admitir que no soy muy atlético. Así que ya me encontraba algo cansado. Y aparte. Muy asustado. Y ciertamente nervioso. Me quedé quieto un momento tomando aire. Ya no escuchaba los pasos. Así que me detuve a pensar que iba a hacer. Noté que había dos puertas más. Las revisé. Una me llevaba a un extraño salón. Donde había esculturas de cabezas. Y la otra puerta. Me llevaba al jardín de la iglesia. Claro que salí por el jardín. Me sentí aliviado. De poder respirar aire fresco. Lo único que me faltaba. Era encontrar la forma de brincarme el muro. Y poder escapar de ese horripilante sitio. Por desgracia. El muro era alto. Y yo no tenía ninguna manera de treparlo. Entonces. Escuché otra vez a ese maldito cerdo. El único lugar donde podía esconderme. Era detrás de una gran fuente. Medio rota. Que estaba a mitad del jardín. Así que corrí y me escondí. Cuando me sentí seguro detrás de la fuente. Me asomé. Así. Como que no queriendo. Entonces. Pude ver lo que me estaba siguiendo. Estaba desnudo. Tenía brazos y piernas de mano. Pero su cabeza era la de un cerdo. Lo primero que vino a mi mente. Es que se trataba de un demonio. O tal vez. Algo mucho. Pero mucho peor. Esa criatura observó el jardín con detenimiento. Sus ojos amarillos brillaban como faros. De su hocico. Resbalaba una cosa verde y espesa. Por suerte. No notó mi presencia. Así que se dio la vuelta. Y regresó a la biblioteca. Yo estaba buscando desesperadamente. Alguna ruptura en la pared. Para colarme por ahí. Pero no la encontré. Lo que sí encontré. Fueron unas letras. Quería leerlas. Primero. Me aseguré que el hombre cerdo. No estuviera cerca. Y entonces. Fui hasta donde estaban esas letras. Era una escabrosa frase que decía. Dios hizo temible el infierno. Para que nadie quiera ir. E hizo este sitio horrible. Para que nadie quiera volver. Tenía que salir de ahí. Y tenía que hacerlo rápido. Me armé de valor y entré a la biblioteca tratando de no hacer ruido. Quise volver por donde había venido. Pero pude escuchar el eco de unos pasos. Así que mejor entré a la extraña habitación que tenía las esculturas de las cabezas. Las paredes de esta habitación estaban manchadas de sangre. Y en el piso había pedazos de algo que no sé qué era. Mis ojos buscaron otra puerta y la encontré. La abrí y finalmente salí a la calle. Escuché el grito del cerdo. Así que cerré la puerta con fuerza. Pude escuchar como esa cosa golpeaba contra la pared. Me giré. Pensando que en cualquier momento el hombre con cabeza de cerdo iba a salir. Pero noté que no había ninguna puerta. Solo estaba la pared. Además, me di cuenta de que había salido en un lugar bastante alejado de la iglesia. Nada de esto tenía sentido. Esa noche corrí hasta la casa de mi madre. Ahí estaban todos mis primos y tíos. Pero jamás les conté nada de lo sucedido. Esta es la primera vez que me atrevo a contar lo que me ocurrió en aquella ocasión. Cuando tuve que correr de un hombre con cabeza de cerdo. ¡Suscríbete al canal!